Hoy jornada de visitas en horas de la tarde estará el precandidato a gobernador por Juntos, uno de los precandidatos a gobernadores por Juntos, Diego Santilli, acompañado por el precandidato a presidente. La Reta también estará aquí en nuestra ciudad de recorrida de campaña mirando al espacio del próximo 13 de agosto. Y ya se encuentra en Bahía Blanca el economista y precandidato a senador por la misma línea interna de Juntos por el Cambio, José Luis Espert, a quien estamos saludando aquí en Panorama. Espert, ¿cómo le va? Buen día. Hola, hola, muy buen día, muy buen día para ustedes, la producción y los oyentes. Sí, hoy efectivamente vamos a estar 16.45 caminando por el centro de Bahía Blanca, así que todos los vecinos están invitados, vamos a estar Horacio, Diego, yo y gran equipo de Bahía Blanca con Andrés De Leo, Estomba y 128, Estomba y 128, ahí es el punto de encuentro. Bueno, ¿hubo acuerdo con el Fondo Monetario? Por lo menos el gobierno acordó para llegar hasta octubre, noviembre, diciembre, con el Fondo Monetario. ¿Cuál es su opinión como economista? Es cierto, se ha despejado el horizonte de corto plazo con el Fondo. La segunda reflexión me parece una gran, gran, gran irresponsabilidad del Fondo continuar salvando gobiernos, como ya hizo con el EMAC, en lugar de salvar países y a los ciudadanos de los países, a la gente. Esto de aprobarle a Massa el mamarracho que Massa está haciendo con el CEPO cambiare los controles de precios, el Fondo debería haberlo obligado a Massa a desactivarlo ya, porque cuanto más tiempo esto continúe, el día que se termine y algún día se va a terminar, más pronto que tarde, más perjuicio va a provocar a la gente, porque esto es una bola de nieve, no es una bomba que está ahí frizada, sino que es una bola de nieve. Cuanto más tiempo pase sin librar el CEPO, lamentablemente, más perjuicio va a tener para la sociedad y el Fondo debería haber tenido en cuenta eso más que los intereses políticos del gobierno de Turmo. Y creo que eso es lo que ha resguardado el Fondo, un poco lavando la culpa que siente por haberle dado a Macri un préstamo que es el número uno en la historia del Fondo comparado con la cuota que tiene el Fondo. O sea que usted dice que el Fondo está haciendo ahora lo mismo que hizo con el gobierno de Mauricio Macri. Sí, 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 mira, el gobierno de Mauricio Macri le prestó el 1.100% de la cuota que Argentina tiene con el Fondo a Alberto Fernández le está prestando con el acuerdo firmado el año pasado, 1.000% de la cuota, así que más o menos parecido, y además con las mismas características, digamos, un programa absolutamente incoherente que el Fondo lo valida. Y esto a mí lo que me preocupa es la gente, la sociedad, que la gente sufra, uno como servidor público, como político que se precia de ser un servidor público, la verdad que a mí me provoca mucha bronca que se tomen malas medidas y encima supuestos buenos auditores como el Fondo validen esas muy malas medidas para con la sociedad. José Luis, de todos los candidatos tal vez el que más se ha destacado por presentar medidas de tipo económico ha sido Javier Milei. ¿Con qué, en un gobierno de juntos, ¿cuáles deberían ser las medidas más importantes a poner en marcha? En lo económico. Bueno, yo creo que el candidato que más se ha destacado por presentar medidas, y lo ha hecho una vez por semana en todos los planos de la vida pública, educación, seguridad, salud, política exterior, campo, industria, puertos, ha sido Horacio Rodríguez Larreta. Si lo recorren, la cantidad de medidas, incluso por cada capítulo, ha sido gigantesca. Así que yo diría, hay que empezar por el comercio exterior. Argentina no tiene ninguna viabilidad sin estar abierta al mundo. Y ni hablar Bahía Blanca, ni hablar los puertos de Bahía Blanca, ni hablar Bacamole, ni hablar el campo, el turismo. Argentina tiene todo para ganar. Es una mina de oro, arriba de la tierra y debajo de la tierra, pero para explotar esa mina de oro que es arriba y abajo de la tierra, tiene que estar abierta al mundo. Tiene que usar al mundo como una oportunidad de comercio, no como un prestamista como lo usa hoy. Arriba de la tierra, Argentina tiene granos, carne, litio, oro, zinc, plata, economías regionales, y abajo de la tierra, gas y petróleo. Ahora, eso nunca va a estar explotado como se merece, como correspondería y como sería bueno hacerlo. Si Argentina usa al mundo como prestamista, y lo ve al mundo como un enemigo del cual hay que protegerse de todo. Nunca vamos a ganar el campeonato mundial de crecimiento. Argentina tiene que salirse el lugar en el que está, tiene que terminar con la sustitución de importaciones y servicios al mundo. Mire, nunca nadie va a invertir en un sector que exporta, para invertir en los sectores que exporta, uno le cobra retenciones, un impuesto que le saca un tercio del precio bruto, pero para competir con importaciones uno tiene un sobreprecio internacional igual al arancel de importación. Obviamente, si un sector cobra un sobreprecio y el otro le sacan un tercio del precio bruto, está clarísimo dónde va a ir la plata invertida, ¿no? Bueno, eso tiene que cambiar para que no vaya bien. Yo he probado en mi tesis doctoral que los trabajadores que trabajan en los sectores que compiten con el mundo ganan muchísimo más y los trabajadores que compiten en sectores que compiten con importaciones. Así que está todo claro, está todo sobre la mesa lo que hay que hacer. Simplemente es aplicar el sentido común. El mundo incluso que prospera, que progresa, que dé empleo digno con salarios reales altos a los trabajadores, es un mundo que compite, que está abierto al mundo, no un mundo que se protege y se vive defendiendo. Es una cosa natural el sentido común, ¿no? Para ganar un partido, uno tiene que atacar algo, uno puede vivir defendiéndose. Bueno, Argentina pretende ganar el campeonato mundial, el crecimiento y la lucha contra la pobreza defendiéndose. Así no va a ser nunca. José Luis, se advierte un alto nivel de ausentismo en las elecciones provinciales. ¿Cuál es su mensaje para la sociedad? Que yo entiendo la bronca de la gente, porque la clase política ha decepcionado y mucho, pero la manera de mostrar la bronca no es ausentándose, sino es ir y votar por lo que uno cree que es conveniente. La bronca de no ir a votar es improcedente, no lleva a ningún lugar porque uno le está dejando a otro el lugar del voto de uno. Para poder ser dueño del destino hay que estar activo, hay que hacerse cargo de eso. Así que yo le diría a la gente que vaya a votar, que vaya el día de la votación a votar, honremos a la democracia que cumple 40 años y votemos por aquello que más queremos. El no votar es dejarle el voto a un tercero que no sabemos cómo va a votar. Seguramente va a votar diferente a nosotros. Una última y cortita. ¿Qué puede pasar el próximo domingo en Santa Cruz? ¿En Santa Cruz el próximo domingo? No, no, es fruta la lámpara, la verdad que no. No lo sé hacer todavía. Yo creo que el domingo 13, que creo que es el domingo que importa, el 13 de agosto, vamos a hacer una gran elección, la lista de la RETA, creo que vamos a ganar la PASO y la RETA se encamina a ser el próximo presidente, así como Diego Santilli, el próximo gobernador, y Andrés de Leo, el próximo intendente de Bahía Blanca. Creo que tenemos una gran, gran lista que exuda, que exhala, gestión, prestigio, de saber hacer las cosas. Creo que la gente se lo va a valorar. Espera, le agradecemos este contacto, la gentileza que ha tenido, como siempre, con nosotros. Un gran saludo a todos los gallenses. Igualmente, muy gentil. Allí estaba el precandidato a senador, José Luis Esperta, aquí en Panorama a las 9.25.